¿Se puede factorizar esto? Depende, ¿verdad? Si trabajamos en el campo de los números reales o en el campo de los números complejos o imaginarios. En los números reales, tal como está, tenemos que buscar acá en las fórmulas. Dice exponente 2 y son dos términos, entonces acá, ¿verdad? Pero esta propiedad solo se utiliza cuando tiene exponente 2 con una resta, acá tiene con una suma, entonces no hay propiedad para factorizarlo tal como está. Así que queda así, y esto se llama término primo cuadrático porque tiene exponente 2, primo porque no se le puede factorizar. Ahora, en el campo complejo o imaginario si se puede porque acá x cuadrado más 3, ¿verdad? Acá tenemos un dato extra que está por acá, primero hago que aparezca este más 3, acá donde está el número. ¿Cómo se convertiría esto en más 3? Multiplicándolo por menos 3 a ambos lados, ¿verdad? Así que por menos 3 primero a esto y queda así. Ahora por menos 3 a menos 1 multiplicas y queda más 3. Ahora sí, en vez de este más 3 colocamos todo esto, menos 3 y al cuadrado, pero todavía no se puede aplicar esta propiedad porque ambos tienen que tener exponente 2 y al 3 le falta. ¿Cómo hacemos para que el 3 tenga exponente 2? Fácil, ¿verdad? El truco es colocarle una raíz cuadrada y ahí aparece exponente 2 porque la propiedad dice que el exponente 2 con la raíz se eliminan, o sea sigue siendo 3. Solo que ahora ya apareció exponente 2. Y como ambos en multiplicación tienen exponente igual, se coloca una sola vez ese exponente, así, con paréntesis. Y ahora sí, acá ya tenemos una resta de dos términos con exponente 2, así que ya podemos aplicar esta propiedad. Y dice que primero va la resta, después la suma. Acá la resta de las bases, o sea x. Acá lo que está dentro del paréntesis y quedaría así. Y ahora por acá lo mismo pero con el más al medio, justo así. Raíz cuadrada de 3y. Y cerramos paréntesis. Y listo, esta sería la factorización en el campo complejo o imaginario. Y así queden los números reales. Y listo.